Muchas gracias al Señor y en el Salvador, le damos una palabra en el capítulo 6. Alguien ya, en el verso 5 le damos el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, dijo a pedirle, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Gracias Padre por esta palabra que tú nos das, porque tú sabes lo que siempre tienes que hacer. Gracias Señor, le damos tus palabras porque tus palabras son libres. ¡Me están alabrientos! Me pongo en tu mano para que tú no se necesites de poder. ¡Hazlo todo poder hasta hoy para las que llevas sufrades! Desde mis palabras que se pedí que están en el capítulo. Dame un mayor de puntos, 60, 100 por 1. ¡Aleluya! ¡Que tú te lleves toda la gloria! En el nombre de Jesús. ¡Siempre se ama! Yo sé que usted me gusta hacer mis chocos, ¿verdad? ¡Aleluya! 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 Así que, acuérdense, acuérdense de eso. Él sabía por qué hay de hacer. Él sabía por qué hay que no. Él sabe por qué te formó. Él sabe por qué te llamó. Cuando yo decía que yo quería acabar con mi vida. Él sabía que yo no me voy a bajar de abajo, pastor, cuando no se quiera. Fue que cuando yo tenía ya 25 años, para mí la vida no había. ¡Aleluya! Porque la gente me podía ver un cloco saciando, un sombo oscuro, un bugalucha, cancha un bolero romántico, un tango, un merengue, y pensaban que yo era feliz. Pero yo no tenía felicidad. ¡Aleluya! Me metía en la lucha libre, me bajaba un instructor mío en aquel tiempo, y Pedro Morales, y Pedro Morríguez. Y me metía a boceo en la calle, cantaba en los clocos hasta las 3 de la mañana, y a veces un esterano hasta las 7. Pero no tenía felicidad. Jugaba a billar, era un mozo en el billar. Y a mí te diría, ¡ah! No, 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 yo tenía paz. Yo decía, ¿para qué vivir? Empecé a meterme en vicios, estaba totalmente atado. Fue lo que voy a hablar de cuanta marihuana vi. Chivo, chivo, rubia, negra, bravo, paname, colorado. O, peor, tan peor, cima, cuatro, venta. Envuelto en esos vicios. Mientras más usaba, más me gustaba, más cuerpo lo necesitaba. Gataba todo el divino. Manteca, pericos, tecata. Y hay que suciedad. Y ácido para viajar en un mundo de color. Donde había ganitos azules, amarillos, y colorado y verdes. Chiquititos que caminaban conmigo por brazos. Y yo gritaba, ¡yo soy ese! Porque lo veía chiquitito y corría por las calles. En un viaje de 12 horas en un mundo de color. ¿Para qué vivir? Entonces dije, me voy a matar. Porque eso es lo que hace el revio. Cogí una botella de alcorado superior 70. La lié con quinta. Cuatro pastillas amplias. Me la tomé para acabar con quinta. Delirio, Dios. Pero yo sabía lo que estaba haciendo. Porque sabe lo que era. Ya, sá. He muerto totalmente. ¿Para qué vivir? No me morí. Y los días están las pallas de tu piel. Delirio, Dios. Como no me moría, mi madre era espiritista y bregana a mi espiritismo. Me mandaba muñecos, juginos, guardapueltos y los que hacían más remonios que veían a mi espiritismo. Pero como estaba en esa vía, pues, me recetaron allá un hombre que hacía que trabajo. Por allá, por Girón, en el barrio italiano aquel tiempo. Y muchas veces peleaban a los cogerlos. Y fui a un deseo para un viernes. En una mesa negra, vi, con velo. Tenía un montón de cosas. Y cuando entré, me dijeron, estás mal. Y yo le dije, por eso vengo, porque estoy mal. Si estuviera bien, todo bien. Hay que hacer que la soga de los siete nudos. Yo que tenía nudos. Siete más. Y yo le dije, ¿cuánto vale la soga? Treinta y cinco pesos, cinco pesos por nudo. ¿Quién compra la soga? Yo la compro, el que está tomatado. Y yo era un hombre de barcelo allí, con un marca y cosas. Y me dijo, ven el viernes que vieron. Que tengo que ungirla y tengo que santochar en aguas calientes y bueno. El otro vino ya. Y me dijo, te voy a amarrar la soga en la cintura. Al mes de la ficha. Y todo se va a ir. Tendré un dinero. Me fui y lo más con... Oye, yo pensé que era feliz. Con la soga bajada. En un contato entre la Tepuesto Rico y luego en el Río Pía de la Clos. Termino de cantar a las tres y media de la mañana. Voy a Orsi, donde está mi apartamento, con ese viaje. Y cogí la soga y me la quité de la cintura y me la bajé en el coche. Y empecé a apretarme, apretarme y tan y tan duro que caí al piso. Cuando me levanté, la soga de todos. Cristo será yo. Aleluya. Señor, maravilloso. Pero no entendiendo, seguí corriendo por las calles. Hasta que decidí irme a Puerto Rico nuevamente. Irme a Puerto Rico. Gracias, Lord. La misma vida, cantando la búsqueda Isabel, cantando en gloria en diferentes lugares. Y sin tener que morir. Hasta que me hablaron de este Cristo. Aleluya. Que rellena. Que sella. Que santifica. Que separa. Cuanto hará a Dios. Aleluya. Y mi primo me hablaba de este Cristo. Hasta que con el hígado podrido, amarillo mis ojos con una hepatitis. Para morir. Cristo llegó a mi vida. Me dio la mano y me dio mira a dormirlo. Me dio la mano por aquí. Yo esa mano que me está en la mente. Me lajó ese dedo y sacó el ácido. Salto a la basura. Y me hice una nueva piedra. Como yo no lo voy a dar. Como yo no lo voy a dar. Si mi amor dan. Nosotros o amor paran con nosotros. Siendo nosotros pecadores. Cristo vino a morir. Por eso yo tengo que adorar a Dios. Después que me convierto al Señor. Tres años después. Tengo que viajar a Brooklyn. Y me paré en un 52. Y me paré en un 52 de bolo de este libro. Donde yo aquí daba los unes, los bolo. Y me paré aquí. A ver si hay algún amigo mío. De momento pasó. Y le pregunté. Este es mi vida. Y le pregunté. Que es una señora. Que se llama Analia Márquez. Que la misma. Que está en Queens todavía. ¿Usted no sabe dónde se mudó? Y yo no. Me le paré de frente. Y le digo. ¿Tú me conoces? Me dice. No. Un amigo mío. Que bailaba con mi música. Que jugaba a los Villalobos. Y yo. ¿Tú me conoces? Y yo. Es que de otra forma. Y dice. Me invito el Mataté. Y le dice. Ay, amor. Tengo una nota. Papá. Ya se acabó. Ahora soy soldado. Amén. Amén. Camino diferente. Amén. Y ellos dicen. No. Y tú te acuerdas. De aquel que le decían. En la lucha libre. El Lobito. Y yo. Sí. El Lobo. A él lo mataron. Lo mataron. Y me insultaron. Un problema. La Tejas. Y yo dije. Pues mira. Usted tiene razón. Usted tiene razón. Al Lobo lo mataron. Cristo lo llevó a la cruz. Lo mató. Y lo hizo un alma de la criatura. No es que yo soy el mismo. El Lobo. Que era Lobo. Ya no. No puede ser. Pero mírame. Me quité todo. ¿Quién? Y le. Aprende. ¿Qué pasa? Me empeñaba el año. ¿Tú eres el Lobo? Sí. Vamos para allá. Para casa. Y se convirtió a Cristo el Lobo. A ver. De la gata de la gata de los hombres había Green Heights. ¿Cuántos alaban ahí? Y pregué por todas las calles de Brooklyn allí. En diferentes lugares. Y luego. Luego que ya pinchen a una terraza donde yo había cantado y le pregué a todos los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque tú no tienes que dar testimonio. Sí. Lo que Dios ha hecho con este ministerio a él se alabó. Alguien de aquí conoció a José Fierro. Jorge Fierro, el evangelista que estaba en los ángeles, que tenía boquetes en los huesos. Descanse. Podrido descanse. Jorge Fierro oraba con el jatinero. El viejo. No me conocía. Yo no lo conozco. Pero llamó a Ramón ese Olivencia. Era un locutor de Guado. Puerto Riquel. Y le dijo. Búscame a Rafa y a Elías. Porque Dios me dijo que voy para Maratín. Y ellos van a cantar. Y él me va a sanar. Aleluya. A Dios se haga. Aleluya. Me llamaron por la radio. Un día para estar con el hermano Fierro. Lo conocí en la sierra. Me abrazó y me dio. Dios lo separó usted. Para cantar y visitar. Para ser milagro. Lo abrazé por un honor a aquel hombre. Lo llevan a la plataforma y cantó. Bueno, ¿cuándo? Yo diría. Dejad a mi taja en el cajo. Por si acaso no. Se me canta. No canta. Porque yo no vengo a la show. Yo vengo a llorar. Aleluya. Aleluya. Diga el Señor. Yo no soy artista. Un día me dijo un tista cristiano. Yo soy artista. Los artistas actúan. Yo vivo. ¿Cuándo es la hora? Aleluya. Mira hermano. Y cantando. Cuando entonces nos llaman. Nos subimos. Pues cayó el poder de Dios. Ese hombre se cañaba. Cayer de la silla. Y cuando terminamos. Que llamaron a fierro. Salió corriendo de la silla. Aleluya. Un caballo. Aleluya. 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 Este hermano yo ha hecho eso. Fui a Wisconsin. Y a Buffalo. Y la familia me estaba esperando. Por un loco. Que cuando llegó el hacer dinero. Lo lo tory yo. Y no quería soltarlo. Y el loco se sanó. Poderos. Poderosos. Este ministerio hacía hambre malo. Pero sufrido. Porque como evangelistas. Hay muchos evangelistas. y cuando Dios me sacó a trabajar en el Evangelio yo trabajaba ya con el gobierno leyendo facturas los productos y diferentes lugares Dios me dio suelta esto que yo te voy a sostener y yo no quería y Dios envió un hombre a Richard y Alejandro porque yo le dije Señor, si tú envías a una persona que no me conozca ni aquí que no sepa quién yo soy pues entonces yo lo hago y ese hombre vino, dejad de dormir yo llegó a mi casa y se sentó y cuando yo llegué el Espíritu Santo le dijo, levántate y uno de los que es ese y no quiero obedecer y hermano, lo bajé mi costo cuando dijo así y le dije, Señor, si lo hago porque él me contó el testimonio de eso y ahí en adelante yo empecé a trabajar por usted poderoso Dios vivir con usted el fray que conoce bastante de este ministerio Dios me llama solo Elías no estaba conmigo Dios añadió a Elías seis meses después que fui a predicar a la iglesia de Dios Pentecostal y Isabel templo más grande que la iglesia de ese tiempo había como 1500 personas y se llenó aquello bajo calma y Elías estaba indisciplinando porque ese día se había apartado del Evangelio él se escribió en el Evangelio Elías fue un milagro era un cadabro en su casa en Jagüey y Aguara lo estaban velando para que muriera porque ya no tenía que ver un cadabro pero llegó librado un hombre de Dios con una trompeta por la calle de Aguara y gritaba Jesucristo sal y salva y tocaba la trompeta y la gente salía y salió el mismo chapado el papá de Dios con una cadera que le dejó de la mitad y le dijo si usted me saca a mi hijo yo me convierto y él le dijo yo no saco a nadie pero Cristo que yo grito sal pues vamos para la casa y llegó librado en cama a la casa tenían ahí los gozales y me lo ofendía que librado y yo apague la fe porque los gozales todavía no tienen la fin apague la fe y quien de los gozales que llegó la luz de Cristo unió al muchacho con aceite el muchacho abrió los ojos y le metieron una botella de guarapo de naranja con leche de cabra y el muchacho se tomó cuatro botellas y estuvo conmigo 17 años ministrados y antes de Dios llevárselo pasturó la iglesia que encontramos en Paterson en la Midtwee el 19 de ayer le va a encrestir cruzando la mina que está en el hospital compramos un templo que costó 150 mil en aquel tiempo había que encargar 35 mil dólares en tres meses y no los teníamos pero todas las ofrendas y los discos y todo lo que pasaba era para ejemplo se compró un templo católico y los cunas dejaron los santos allí le entramos a pan y le pusieron la gente en Tococada y le dijeron ¡no diré salve a mí! hasta que Dios se lo llevó a ser y la mina de llevar se lo llevó y lo paseó por la calle y le decía al Señor que tienes la vida que tienes para nosotros y el Señor le dijo no la mire más de ver pronto te voy San Caco Dios siempre tiene un propósito con nosotros porque Dios no es un propósito yo digo cuando Lucifer estaba en el cielo en su generación como dice Isaías 14 que se pusieron los mejores músicos en el cielo para el día de la creación de este alcance dice que las mejores trompetas los mejores músicos las mejores vestimentas oiga y Dios lo crea bello hermoso ¿ustedes saben que gente que se siente que son bellos y amosos? Señor siempre es parqueado hay que tener mucho cuidado porque eso no es que oiga ¿cuántos son viejos? yo no soy viejo yo no soy viejo si usted se siente viejo no, no, no yo le voy a enseñar a usted cuando ponen un cajo de 1957 y lo rebeldean y lo ponen bien lindo le ponen clásicos nosotros somos clásicos nosotros que tenemos los blancos somos clásicos somos clásicos y Dios no quedó y ocupó según la teología el cuarto lugar pero era la teología de Jesús y su hermosura se engrandeció y hay un aire de Dios que dice ay como caíste del cielo el día de Dios pero se encontró que había íntima allá por tus muchas contradicciones que es contradecir porque hay gente que le gusta contradecir al maestro y hasta el mismo pastor cuando yo entré al buen pastor la pastoreal ustedes si quieren ir o siguen yo no quiero ahora pero también que le pediste a iglesia al señor porque vi la iglesia vandalizada oye me pusieron a la iglesia entonces había jugado con la junta porque había veinte niños yo no quería iglesia grande que la iglesia creciera pero sabía mismo y cuando yo llegué a la iglesia pues me invitaron para que la junta me dé tres entrevistas cuatro en la noche Jorge Pantor René Ailé y Milice y yo llegué con el presidente del concilio que en ese tiempo era Isaac Hernán y cuando llegamos a la oficina oye el Espíritu Santo Dios me dijo ese franquito de la junta ese es el que te va a preguntar y yo me voy a quedarme y gracias los cuatro de la iglesia no sé pero que el franquito de ese fue de la gruta porque Dios no se equivoca mandando aleluya ese franquito se llama y usted a lo mejor parece un majelito era un diablo era el problemático de la junta mire y cuando me mira de frente bueno Rafa y ya que usted va a ser nuestro pastor que concepto tiene usted de la junta de la iglesia y yo dije al presidente preparen morir la punta que voy a disparar le dije mira el primer concepto que tengo de la junta de la iglesia es que la junta debe ser sosegaramente dada a la oración de la iglesia el segundo concepto que tengo de la junta de la iglesia cuando aquí hay culto la junta debe estar aunque no esté más real el tercer concepto que tengo de la junta es que aquí el que come carne para Dios come carne y el que no come para Dios no come el que come no juzga el que no come y el que come al que come de esa forma no se condena es una cuestión de doctrina de doctrina de esa ya la palabra el cuarto concepto que tengo de la junta de la iglesia es que ayer en el libro de los sexos se cogieron siete hombres llenos jefes para regar con la problemática de la comida de los judos usted rega con eso me lo trae y hacemos una compra porque yo creo que el día está para eso y el último concepto que tengo de la junta de la iglesia es que ya me apocalice dice escribe al ángel de la iglesia tal y no es a la junta aleluya como es al ángel yo después de Cristo soy al ángel aquí si ustedes quieren que yo los pastoreo los pastoreo ahora si piensan pastoreando ustedes a mí yo mejor yo tengo pastoreo si el ministro hay que ser de la campana cuando se quiera no me hicieron más preguntas y me dieron lo acepta entonces me dicen pero aquí no hay mucho dinero ¿a qué se le puede dar 125 pesos semanales por ahora? y yo les dije yo no he hablado de dinero pero como ustedes prometieron me he dormido el juego porque prometen el que promete cumple ¿verdad? oh si eso fue así alabado especial es que él sabe lo que va a hacer es lo que usa y él sabe lo que hay de hacer oiga cuando llegué el primer domingo me encontré guabá oye porque yo lo hago así yo soy un guabá que está mejor abajo abajo la piel y si usted me he tomado lo pique y estaba parado en la puerta y me dijo mira usted mira el pastor yo lo voy a amar enseguida me pensaba que yo me iba a morir porque me iba a amar a mí me dijo mira hijo yo lo veo que tú me ames a ti yo vengo a amarte a ti si te metes lo que te metas yo te voy a dar amor para que sepan que éramos de tiempo pero el señor me muestra que te vas a destruir tú y tu familia y así fue se fueron al mundo bueno dije señor yo voy a la escuela bíblica hoy era el primer domingo y quería conocer los caras maravillado y había un pío dentro de mi casa o sea no es mi pío fue uno que se convirtió sea para el muerte y lo que era el problema en la iglesia había un un pío dentro de la iglesia que se preparaba para hacerle preguntas a los pastores o a los maestros para verlozarnos se llamaba el tema y estaba en la parte de acá en Colorado y empecé en la escuela de Dios no se va de momento que el hombre se paró y me dijo pastor ¿le puedo hacer una pregunta? póngase de pie a la que hizo la pregunta y se la contesté y se sentó él no habló se sentó pero como quien le dijo sabe dónde se levanta y estaba nervioso para hacer la cuarta pero como que no se atrevió y yo de la escuela le decía señor ¿quién me haga la cuarta? porque la cuarta se paga la cuarta se detiene y es como que estaba nervioso y de momento se paró y me dijo pastor ¿le puedo hacer la cuarta pregunta? póngase de pie haga la pregunta que usted la sabe contéste a usted mismo porque con todas las maldades de devoción en el corazón está haciendo esto para recusar al pastor y a los maestros y el diablo y el diablo te quiere engañar ese hombre se ha levantado ha cogido la tarde y se convirtió en el corazón ya Dios se lo dejó padeciendo yo sabe lo que va a hacer seguir pastoreando Dios me envió a la iglesia me llevo un papelito de una hermana escribió el papel pastor no vuelvo a la iglesia hasta que usted no me visite mire eso a chantajear el pastor aleluya pastor no vaya nada no vaya nada eso es a chantajear el pastor se arrepenta pero como yo no la conocía tampoco ella se había ido y le había tenido los papeles a otro pastor villarón entonces yo pide el papel y le escribí hermana no la conozco pero yo empecé a conocerla ¿qué es en su casa? así que ya empecé a conocerla yo soy la del papelito pues es el que se pasa frente el pastor tiene que tener esa tonidad gloria y sentimiento de Dios y si le hablo de estas cosas mire hermano usted sabe que cuando Cristo caminaba siempre una multitud lo seguía aleluya una multitud grande los seguían unos iban por los peces y los panes otros iban para verlos guiados otros iban porque se gozaban de la palabra que entrego y aquí se habla de una multitud que seguía a Jesús nosotros somos esa multitud hoy en día que seguimos a Jesús tenemos que seguir hermano con amor con despreza y fidelidad tenemos que ser sostener al débil en la fe usted es débil nosotros somos fuertes Pablo conseja que hay que sostener el débil y levantar aquel que entre la mano al caír si se cayó no se le pare encima no lo manda siéntale la mano considerándose a usted mismo para cuando usted tropiece alguien también lo levante porque misericordia quiero no sacrificio eso es lo que Dios pide de nosotros que tengamos misericordia hermano maravilloso es cuando usted pone su confianza en el ser yo fui a aceptar un personal me gustaba ir por la puerta a la puerta de Puerto Rico y un día estoy en una casa y me dice la señora mire no vaya a aquella casa que hay un hombre con un machete que sale cuando van a entrar por el portón sale con el machete y yo le dije el diablo me está metiendo miedo señora ahora es que voy a y corpus corpus que hoy el pastor no lo conoce Rafael tuvo a ir por seguro que está allá y fui y cuando va por el portón salió el viejo con el machete aquí no es porque usted no cree en María usted detenga ese año en el nombre de Jesús yo no sé cuál es María que usted cree yo sé que la María que yo creo fue la mamá de Jesús una mujer santa escogida por Dios la madre de Jesús fue escogida simplemente escogida no tiene poder escogida ah pero no creen en la cruz tampoco creo en la cruz la cruz fue el partíbulo así herétrica donde mataron a mi Jesús yo creo en aquel que fue a la cruz vertió su sangre se dio por mí y bajó de la cruz fue al infierno y está sentado a la vía del padre pero por eso no colar ese hombre bajó el machete y se fue y la vieja me dio testa y la vieja se comió es que Dios nos ha dado poder Cristo tenía ese poder y se los dejó a los discípulos hermano él lo dijo mirá que os he dado poder para ver serpientes gloria al señor que quiere ver mire yo vine de Baricau da la campaña es las 12 de la noche me doy un baño empiezo a orar y de momento escucho un toro en el monte que me dice maudando pero está cuando el toro grita en el monte un pozo y le dice que era como gestivo en esa oscuridad y mi esposa está así estoy orando y le digo mira mi amor eso es un toro eso es un toro convertido en todo y viene a pajarme por la ventana lo dije pero como va a ser lo verás ese animal se fue acercando poco a poco del monte brincó a la verga y llegó a la ventana donde estaba mi esposa el de acá y yo y haga un cabezazo que quería tumbar la pared y yo le dije mamón te lo dije está bien hablé a mi y un toro frío y la cara la tija se enfajaba la mate candú y yo le dije vé dámelo ahí que voy para abajo y le decía te mata ese animal no me mata nada los bolos hasta el lugar como yo leo en un lugar que había arena había piedra había un padre con un toro como David con un toro y ahí yo sí en la onda pero yo con un toro y me flipo detrás de la casa ahí fue que yo le dije a mi esposa mirar porque ahora usted lo trajo allí atrás de esa casa mía cuando yo me enfrenté se animara yo me le quedé mirando y le dije mira que el nombre de Jesucristo con una toroja y cuando le metí con esa toroja abrícó para arriba volteó el gallo y yo le traje con la otra toroja eso es el poder de Dios no es que yo tengo poder es que Cristo te respeta en todo el universo cuando usted está bien con Dios y también con Dios que come todo mire hermano firme en el Señor con lo que Dios está haciendo porque sabe lo que va a hacer y le doy gracias a Dios viendo este pasaje bíblico Cristo el próximo de la multitud es que me también conmigo me moría ya con 8000 cuando Cristo me llamó la multitud y yo le dije ¿dónde compraré un montón de plantas? ¿qué es eso? hasta la pasada que a veces han llegado y si para comida y usted ora y como que no se entiende ¿qué es esto? si no había hoy la multitud nos faltará la multitud yo he visto la gloria de Dios y Cristo está ahí ¿de dónde compraremos pan? y miro ¿tú estás blanco? como que yo no entendía ¿tú estás blanco? ¿tú no has visto la multitud que hay aquí Jesús? ¿de dónde? me invito Dios el Señor lo dijo para probarle porque Él sabía lo que Dios y dice el amor que se le acercó un discípulo y dijo mire Señor aquí hay un muchacho ese era un discípulo averiguado ¿sabés que averigua? porque ¿cómo Él sabía en medio de la multitud santa oye claro era que estaba metiendo la mano de la bolsa y ahí está cuando se siente el muchacho él mismo lo tenía él mismo lo tenía ¿cómo lo averiguó? aleluya y le abrió la bolsa y le dije hay dos peces ahí me tiene que dar un canto de grupo así fue que hay el cojo mira Señor qué muchacho que tiene y no pese por qué es esto para tanto pero como era averiguarse él dijo el amor lo mandó no sé averiguar aleluya hay que tener cuidado una buena hermana me vino a hablar porque parece averiguó me dijo hermano pastor le voy a decir algo de jefa pero no diga nada y yo no no me acuerdo jefa ven acá ella quiere decir que habló de ti ya se acabó porque no es chiste así que se acabó los mochichos ¿qué muchacho? ¿por qué no me es mochiche? fepa te habló fecha veinte María que te hiciera algo de ti chacar los mochichos si es así hay que parar y después y si no le dices nada ha puesto así que tiene que tener ese pecado jefa que está ahí que te ha dado pastor vaya fepa y a María que te va a dar a ver gloria me imagino yo que ahora el muchacho tiene que tener hambre Dios había reservado y sacudido aleluvías caminando y el muchacho entonces las había tomado Dios le había sostendido el estómago al muchacho escondido el espíritu le había llegado y se sentía a Dios por la palabra que emanaba de la boca del maestro y el muchacho se olvidó de los peces y de los panes esto está rico cuando Cristo habla con Miguel para la hora de diciembre tiene que ir donde el nene mira mira nene perdóname no me lo he dicho que 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 me lo he dicho y no es para mí no piense que es para mí porque el nene puede pensar a lo mejor me lo quiero con la gente otra cosa puede pasar mira el maestro mandó a buscarlo y si mi maestro lo va a buscar llévalo para el nene porque yo quiero seguir escuchando la palabra que fuye de sus manos es que la palabra del maestro fluye de su gloria y yo le doy gracias a Dios por esa palabra y trajeron aquellos panes y escribió pon la gente de cien de cincuenta de que yo a cien todavía ordenalos que voy a servir la mesa y yo me imagino que Pedro quiere ser el maestro y el nene estaba mirando la broma y cuando Cristo metió la mano de esa bosta ha sacado una gal de pan cubano y mete la mano y saca y debía ver de donde saca tanto pan si es una bosta pequeña alabas de donde saca tanto pan y sacaba pan y sacaba pan y Pedro con los ojos levantó y el nene con los ojos dándole gloria a Dios alabando a Dios oye cuando metió la bosta el maestro y la peorca aquí la de granísima cuando Cristo metió la broma y sacó el pecado parecían roguinas azar ¿cuánto lo ganaban? azar al cielo tiene peor al cielo viene con bendición de lo alto y había fe había pecado y había agua de vida a veces nos olvidamos de esas bendiciones porque empezamos a mirar para el lado no busque perfección en ningún hermano ni en ningún pastor entienda que somos humanos y que el marido falle y que el pastor también falle y que usted falle no señale a nadie no haga como aquel que tenga el pastor loco decía mira pastor en la iglesia de pecado en la iglesia de pecado y usted no lo cogía el pastor tenía el pastor loco, loco, loco y un día trajo una bola y yo pensaba yo decía hombre trajo una bola y se paró allá y le digo pastor yo voy aquí con la bola contra el alcalde y cuando la bola llega la persona que tiene pecado le mandamos a bola y la bola que no tiene y la otra vez y el pecado ahí va a la bola y el pastor el que está picado era tú ten cuidado el amor a los pecativos porque el padre tiene que saber que nosotros pecamos todos los días sea como una verdad sea con sus pensamientos algún abrazo usted sabe que usted tiene que cuidar su salvación cuídale de usted y oye su hermano como ya lo que va a hacer con ti yo le doy a hacer a Dios porque aquí está hecho conmigo maravilla y con el gozo que tengo nadie me lo va a quitar y si tengo lucha si las tengo que si tengo lucha ¿por qué? porque antes me pasó en la vida y dice hermano ahora somos sobres y yo le dije y elías ¿qué nos pasa? yo y yo no botamos los sobres a San Magón y hemos dependido totalmente de la misericordia de Dios y de las ayudas de Dios ¿ustedes creen que yo tengo un cajo nuevo? tengo una guapa me despata acá que tengo que me quede de salud ¿verdad? ¿verdad que sí? el jefe está conmigo y sabe si está en la vida pero le meto para ver la tógenera hasta que se acabe porque Dios nunca me ha fallado nunca me va a fallar he levantado obras para decir el pastorial de los realizados y ahora mismo hay muchas salvas que al cielo tengo los pastores tengo mis computas o sea Licea Juan Correa y voy a Tampa para dedicar y el pastor que estaba me dijo tú eres mi padre espiritual porque yo me convertí en el 1980 en la quinta vida en la iglesia que tú levantaste yo soy fruto de esa gloria y por lo que con el hombre con el hombre varón ahora por mí porque ya yo voy de camino 73-74 y espero en el Señor que lo que yo le esté adelante sea para bendición y edificación por tanto nunca me he parado nunca he dicho que si yo me he generado esto hermano he vivido por la gracia de Dios por las almas que me dan pero yo no me he fallado a ver si me he goblado que huevo frente a ver si ¿cuánto va a dar la vida? yo me he fallado que si hay hijos que si hay gente sana si mira hay hijos por lo que quieras pero no me da buena frente a los venderos y a veces cuando yo tengo los otros pues los vendo para ayudar así que Dios me bendiga y Dios me muere amén gloria al Señor ¡Eso es lo que pasa!